Hola, soy Nicole Gardó, soy de la carrera de licenciatura en tu disco. Vamos a responder unas preguntas de los noventas. Iría a conocer los Chicago Bulls. Comprar dólares. Iría a bailar. Más de 20 segundos. 6. 5. La machina. ¡Haz un cabalo! Así que en su momento fue bueno, pero cuando se trata de la bruja, hay un montón de empresas quebradas. Marilloche. Guerra del Pueblo. Sospecata de Alas. 5 pesos. 3 pesos australes. 2 pesos. 1 peso. ¿Qué sentamos? Todavía no ven ninguna. Podría volver al futuro. Vivo Cagullo. Ahora escucha la historia de mi vida. De como...